Siguen las malas noticias, en el 2020 en Italia reportan la muerte del ex futbolista italiano Paolo Rossi. El campeón del mundo en España en 1982 falleció a los 64 años. En Italia reportó la Gaceta de los Sport. Rossi fue campeón dos veces de la liga italiana con la Juventus, además de ser monarca del mundo con el combinado italiano en 1982. Ese mismo año fue campeón de goleo de la justa con seis anotaciones y fue galardonado con el Balón de Oro. Aún no se conocen las causas de la muerte del ex delantero de la Juventus, quien estuvo envuelto en escándalos de apuestas, por lo cual fue suspendido varios años de competencias oficiales. La noticia fue dada a conocer también por la esposa de Rossi, la periodista Federica Capelletti, en su perfil de Instagram. Con una foto publicada poco después de la medianoche, la esposa de Rossi recuerda a su Paolo para siempre. En el 2016, Paolo Rossi estuvo en México para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional avalado por la Federación Internacional del Fútbol Asociación. Y estas fueron sus palabras. El sueño cuando yo era pequeño era poder convertirme en un gran futbolista. Sognavo de ganar la Copa del Mundo. Y he ganado la Copa del Mundo. Y efectivamente gané la Copa del Mundo. Sognavo de hacer tantos goles. Sognavo con meter muchos goles. Y pues tuve la suerte de meter muchos goles. Y luego también tuve la suerte de ganar muchos otros premios. Y todo esto no llega por casualidad. Arriba a través del sacrificio. Todo esto llega a través de muchos sacrificios. A través de la fatica. A través de los entrenamientos. A través de muchos esfuerzos. A través de los entrenamientos. Y también a través de las personas que nos han acompañado durante toda nuestra vida. Y por lo tanto tengo la obligación de agradecer a todos aquellos que vivieron ese periodo de mi vida junto a mí. Y particularmente a una persona que hoy ya no está con nosotros. Fue mi entrenador en 1982. Que era Enzo Berzot. Que he estado forse la única persona que ha creído en mi cualidad. Quizás fue la única persona que creyó en mis cualidades. Tras su carrera como futbolista. Fue durante mucho tiempo columnista de Mediaset y Rai. Deja a su esposa Federica y a sus tres hijos. Sofía Elena, María Vitoria y Alessandro.